A la brilla de un palmar Yo olvidé a una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estirellas Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Y me contestó llorando Sola vivo en el palmar Soy huérfanita No tengo padre Y solita hoy vengo Como las bolas del mar Mija No tengo padre Y solita hoy vengo Como las olas del mar Y solita hoy vengo